Una mañana de otoño Un teléfono recibí Fue una noticia tan triste Aunque ya esperaba algo así Era mi amada que hablaba Y hasta entonces comprendí La noticia que me daba Fue su voz me dijo así Adiós No me busques No te preocupes por mi Me voy de tu lado No es tu culpa Ni es de mi Adiós Para siempre Imposible Si al seguir El amor No se puede Ser feliz Yo ya esperaba Que un día De sufrir Adiós Yo te quise Más como un avión Un buen fin Separarnos Para siempre Te deseo Que está feliz No te preocupes 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 No te preocupes